Copicat Recipe Hola mis meninos hermosos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro Copicat Recipe. Yo sé que muchos de nosotros conocemos este popular producto probiótico que es súper bueno para la salud intestinal, pero yo quise hacerlo 100% natural y casero y en una mayor cantidad. Lo mejor de todo es que te voy a dar dos recetas para que repliques este producto. Una es 100% natural y con menos azúcar y por supuesto con los probióticos. La otra es un poco más simple pero también es muy buena, así que no te puedes perder esta receta de principio a fin. Bueno, sin más vamos a comenzar. Bien gatitos, para esta receta necesitamos una taza de agua, dos tercios de taza de leche. Yo estoy ocupando leche deslactosada ya que soy intolerante a la lactosa, pero si tú no puedes utilizar perfectamente leche entera. Tres y media cucharadas de azúcar mascabado. El azúcar nos va a ayudar a darle ese particular color que tiene el Yakult. Y nuestro ingrediente estrella es leche kefirada o kefir de leche. Si te estás preguntando qué es o cómo lo consigues no te puedes perder el anterior video que hice. Aquí abajito en la descripción te voy a dejar el link. Me refiero a él como nuestro ingrediente estrella ya que aquí tenemos los lactobacilos vivos, que es lo que contiene el Yakult básicamente. Son las bacterias vivas que ayudan a mantener nuestra salud intestinal. La gran diferencia es que aquí lo tenemos 100% natural. Este producto lo obtenemos de los búlgaros de leche, así es como los conocemos aquí en México. Y de manera opcional una ramita de canela. Yo estoy ocupando de 3 a 4 cucharadas de leche kefirada. Dicho esto, a la estufa. En una cacerola pon el agua. Y aquí vertirás el azúcar. Con nuestra cuchara favorita revolvemos. La dejaremos hervir al menos 5 minutos o hasta que el azúcar se disuelva por completo. Cuando esto haya ocurrido puedes agregar la ramita de canela. Y dejarla hervir únicamente unos 3 minutos tapada. Esto ayudará a que el agua no se evapore. Pasado el tiempo de espera, simplemente retíralo del fuego. Puedes cambiarlo de recipiente para que se enfríe y esté a temperatura ambiente. Ya he pasado el agua con el azúcar y la rajita de canela. La retiré. Así es como nos debe de quedar. Tengo a la mano la leche y la leche kefirada. Además tengo este frasco que está esterilizado con capacidad para 175 mililitros. La cantidad de agua con azúcar te rinde incluso hasta para hacer un litro o un poquito más de Yakult. Lo único que tienes que hacer es multiplicar las cantidades de la leche kefirada y la leche normal. Lo primero que agregaremos y lo más importante es la leche kefirada que contiene los probióticos. Esto por lo regular tiene un sabor muy ácido y por eso requerimos endulzarlo para que pueda ser bebido. Ahora agregamos un poco de la leche. Esta leche yo la tengo fría. Y aquí tengo el agua azucarada. Y la agregaremos al gusto. Así que te recomiendo que dejes un espacio para que te quepa todo en el frasquito. Agregue dos cucharaditas y como tengo una cuchara tan chiquita que sea de plástico, no metan nada de metal, voy a revolverle aquí. Y voy a agregar un poquitito más de leche. Y otro poquito del jarabe. Revolvemos. Puedes conservarlo en el refrigerador perfectamente y te dura de 3 a 5 días. Recuerda que tú puedes endulzarlo cuanto quieras. Puedes utilizar más o menos de esta mezcla que hicimos. Pero si te fijas ya tiene ese particular color que tiene el Yakult. Tiene los lactobacillus que es la principal propiedad de esta famosa bebida. Antes de beberlo, ciérralo bien y refrigéralo por al menos unas 2 horas. Para después sacarlo, agitarlo un poco y ya está más que listo para beber. Esta es la segunda forma de hacer Yakult. Para mí en lo personal no es la mejor forma. Ya les di la receta que a mí me gusta y que contiene absolutamente todas las propiedades. Sin embargo, esta otra forma es muy muy fácil. Este es un envase de Yakult de 80 mililitros. Yo voy a buscar hacer 3 veces esta cantidad con este mismo Yakult. Hay quienes pueden agregar incluso más leche. Pero yo siento que entonces ya queda muy disuelto el probiótico y el sabor del propio Yakult. Lo que haremos es lo siguiente. Tengo aquí 3 cuartos de taza de leche, más o menos 160 mililitros. Abrimos el Yakult. Y lo vertimos. Revolvemos. Y de hecho tiene un color muy muy suavecito. Esto lo vamos a tapar con papel film o si ustedes cuentan con un frasco de vidrio de preferencia o de plástico, lo ponen, lo cierran y lo van a dejar a temperatura ambiente por al menos que será unas 4 o 5 horas y después lo meten al refrigerador. Y ahí lo van a dejar reposar por al menos un día entero. Lo sacan del refrigerador y lo beben. Y eso es todo. Como les repito, para mí esta no es la mejor forma de hacer Yakult. La receta anterior es perfecta, 100% natural, con menor cantidad de azúcar y sin conservadores, además de que puedes hacer la cantidad que tú quieras. Y lo mejor de todo es que los probióticos los obtuvimos de una forma muy natural. Y es así como obtenemos Yakult casero. Fresco, delicioso y económico. Espero les haya gustado y que tengan muy buen provecho. Ok, chaparritos bellos, esto ha sido todo por el día de hoy. Y si te gustó esta receta, por supuesto, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y regalarme un hermosísimo pulgar arriba. Nos vemos en la siguiente entrega de Un Gato en tu Cocina. Adiós. Adiós. Adiós.